Sean todos bienvenidos a El Abuelo Antonio TV. Bienvenidos una tarde más a nuestro espacio Abuelo Antonio TV. Y cada semana viene un personaje importante. Bueno, importante somos todo el mundo, ¿no? Pero, indudablemente, hay unas personas que hacen una serie de labores que hay que destacar. Y hay que destacarlas dejando a un lado el dinero, dejando a un lado la popularidad. Porque muchos de ellos, y el caso de la persona que hoy tenemos con nosotros de invitado, es el tener un corazón importante, un corazón grande. El que muchas veces se perjudica a él, o sea, perjudicado por favorecer a los demás. Y eso es uno de nuestros deseos, una de nuestras misiones, para que se conozcan, porque por los nombres y por su profesión se conocen, indudablemente. Pero por su hacer, es el que nosotros tenemos que destacar. Y hoy, pues, lo hacemos con un invitado que nace en Madrid. Y, sin embargo, el 23 de octubre del 73, eso es, él es Jesús Casas García. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Antonio. Y decíamos lo de trabajador. Lo de... Porque cualquier persona no puede ser seleccionador de un país. De fútbol estamos hablando, no puede ser de otra forma. De haber estado con futbolistas de élite, como es Messi, por ejemplo. Y de muchas otras cosas que hoy queremos hablar y descubrir con él. Porque él sigue siendo, ese es Jesús Casas, que también estuvo en el Chiclán a Juegos de Fútbol. Entre otros muchos equipos. Trabajaste para el Barcelona, uno de los grandes del mundo, en el Cádiz y en el Uwazfor, ¿no? También. Para la selección española, que también esto es... Muy pocos son los que pueden llegar, ¿no? Y actualmente el seleccionador de Irak. Un país al cual, pues, será precioso, indudablemente. Pero estamos hablando de muchos kilómetros, ¿no? De mucho. Sí, sobre todo para... De cara a la familia es lo que más cuesta. Evidentemente, las combinaciones de manos son fáciles. Pues, pues, más allá de los kilómetros que hay en muchos países. El ir no es fácil, porque necesitas ir hasta Málaga, coger dos vuelos, en fin. No es fácil. Pero, bueno, la oportunidad se dio ahí. Había que aprovecharla y no me arrepiento ahora mismo. Evidentemente, con el coste que lleva, te digo, el coste familiar, principalmente. Quizás sea el más caro. Es la experiencia de la Copa Asiática con Irak, que ya es la primera vez que te encontrabas como primer entrenador, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, pues, al final fue una pena. Todavía me estás martillando en la cabeza. Porque era una competición que era muy complicada para nosotros, evidentemente. No estábamos dentro de los favoritos ni de lejos. Había selecciones mucho más potentes. Pero cuando empezamos con la ilusión y los buenos resultados se dieron al principio, sobre todo en la fase de clasificación, pues empezamos a tener esa ilusión de conseguir algo. Porque, además, al derrotar a Japón, los cruces no eran tan duros como eran al principio. Que te podías enfrentar a Corea del Sur, a Irán y demás. Son selecciones más potentes que tú. Pero, bueno, llegó el partido de octavos y creo que, sobre todo, evidentemente, nosotros nos equivocamos y tuvimos errores. Pero una decisión arbitral muy controvertida que nos dejó con 10 jugadores. Y, encima, fue muy cruel porque te dejas con 10 y caes en el 94 y en el 97. Te ha marcado los goles al final. En estas competiciones cortas cualquier error lo pagan. No es como una liga que tiene más partidos para resarcir esos errores. Aquí no. Nosotros nos equivocamos. Creo que el árbitro también se equivocó y creo que fue un factor clave. Pero, bueno, ahora todavía me sigue dando vueltas en la cabeza. Pero hay que pensar en el futuro ya. O sea, Jesús, te ocurrió algo inesperado tras ser eliminado en octavos porque tu reacción fue un ejemplo. Y lo decimos con conocimiento de causa porque demostraste que no hay que buscar la violencia para triunfar en el fútbol y en otros órdenes o en todos los órdenes de la vida. Sí, es que yo creo que no conduce a nada. Desgraciadamente, la mayoría de las malas noticias que vemos en cualquier telediario o en los periódicos es por culpa de la violencia. Yo creo que además fue un hecho aislado de, lo he dicho muchas veces, de cuatro descerebrados que no iban ni buscando realmente la noticia. Iban por crear la polémica o por lo que sea. Y es que no merece la pena responder con el mismo modo. Pero hay técnicos que son los primeros que pierden la cabeza y ayudan a que eso llegue a más. Tú en este caso pasaste prácticamente de todo en el sentido que lo más importante era el nombre, el quedar bien, el que no se produjera. Lo que muchos pensaron, pero afortunadamente, por tu parte... Primero, claro, primero por mi nombre. Segundo, por el nombre de mi familia. Y segundo, por el final también representas a un país, estás representando a toda una nación. Pero que evidentemente la forma hay que guardarla siempre. Tanto ya no solo como es la violencia física, sino incluso la violencia verbal. No puedes entrar en ese tipo de cosas. Sobre todo, como te digo, representando a un país y ya por uno mismo. Por la educación que te ha dado una familia y que creo que tirarías por tierra contestando de otra manera. Totalmente. ¿Te gustaría algún día o en algún momento de tu vida tener la oportunidad de entrenar al Cádiz? O al Betis, por ejemplo. Sí, hombre, evidentemente son los dos equipos que se pretenden ahí. Y sé que, bueno, primero, se tienen que dar muchas circunstancias. Segundo, también es una gran responsabilidad, sobre todo en el caso del Cádiz. Pues al final vives allí, has estado en la cantera como jugador, has estado en la cantera como entrenador. Tienes muchos lazos con el club. Y siempre, sobre todo eso, el hecho de vivir en la ciudad, pues la presión evidentemente aumentaría. Sé que a mucha gente de mi entorno no le gustaría, sobre todo por esa presión que pueden recibir. Pero a mí, bueno, a mí los retos sí me gustan. Y digo, algún día, pues, si se da el caso, espero afrontarlo con garantía. Si no, pues, si el destino no me pone en ese camino y me depara a otro, me adaptaré como he hecho siempre. Porque es verdad que eso no. Eso no es fuerte. Tu nombre para sustituir a Sergio González. Pero, como tú dices, el fútbol tiene muchos intereses. A lo mejor, no sé, quizás en sus casas. No por no tener currículum. Que si hablamos, trabajaste para el Barcelona, como fue trabajar día a día con Messi. Nada más y nada menos. O sea, que me refiero al Cádiz con todo nuestro apoyo, con todo nuestro cariño. Es uno de los equipos, yo creo que le pasa como al Betis y a otros poquitos. Que son, de cara al público, de cara al aficionado, son un equipo simpático. Sí, pero hay otros intereses que, por ejemplo, no lo sé. Pero no es el Cádiz. Es decir, pues, yo creo que el Cádiz también, es cierto que ahora cuando salga las circunstancias, entre todas las cosas, estaba inmerso en plena Copa de Asia. O sea, a mí nadie del Cádiz se dirigió a mí, ni me llamó, ni mucho menos. Pero sí, es cierto, es algo que no me quejo. Yo he convivido. A mí, por ejemplo, me habla mucha gente de la inexperiencia como entrenador. Yo empecé a entrenar en el año 2003. O sea, llevo 20 años entrenando. A la élite, es cierto, que he llegado ahora como primer entrenador. Es cierto que he llegado hace poco, pero las experiencias son las mismas. Al final, el ser entrenador con diferentes escenarios, pero ser primer entrenador en el Rota, por ejemplo, como fui yo, ser primer entrenador en Irak, tiene las mismas dificultades. Cada una con una presión diferente, cada una también en un momento diferente. Y yo siempre he dicho, sé que el hecho de no haber sido futbolista profesional, eso me pesa. Probablemente cualquier otro que haya tenido las experiencias mías y hubiese sido futbolista profesional, pues hubiera estado en algún o de que otro banquillo. Pero digo, no me quejo, me adapto, como te he dicho antes, me adapto a las circunstancias. En cada momento intento hacerlo lo mejor posible y, bueno, intentando crecer cada día. Sobre todo, como decíamos, la experiencia con Messi. Digo por fin, ¿no? Porque es verdad que es un buen turno, lo decimos para aquí. Y a ti te serviría de muchísimo. A mí, mira, el hecho de estar en el Barça, sobre todo, me sirvió mucho porque, claro, estar más allá ya es difícil. Entonces, al final relativizas todo. Yo me acuerdo que después del Barça, mi siguiente experiencia a nivel profesional fue el Watford. Claro, yo llegaba al Watford y cuando me enfrentaba, con todos los respetos para todos los futbolistas, claro, te enfrentabas a jugadores y digo, es que yo vengo de convivir y de tener que tratar y no solo de tratar, sino de equilibrar comportamientos, de equilibrar actuaciones y tal, con futbolistas hiper top, con lo cual después con otros futbolistas menos conocidos relativizas mucho más. Quizás en esa presión que notas en el fútbol profesional, el haber estado ahí es el más. Prácticamente lo mismo cuando llegas a la selección española, que es verdad que la selección es diferente porque el ambiente en la selección es muy distinto al de un club. En un club convives con el futbolista día a día, además un futbolista tiene 3-4 años de contrato y casi en algún momento es más importante que un entrenador. En una selección no suele pasar. En una selección, primero, la convivencia más larga, es de un mes, como mucho, cuando estás jugando en algún campeonato y sobre todo ellos están agradecidos porque los has escogido entre cientos de jugadores. En un club el trato es diferente. Con Luis Enrique también estuviste, a sus órdenes, en el club. Y me imagino que también un entrenador un poquito... Bueno, es exigente como es. El Cerebé es bastante exigente, es muy competitivo, él sigue siendo competitivo tanto, bueno, lo ha sido toda su vida como futbolista. Cuando dejó el fútbol en cualquier... Sí, cuando se mete en sus actividades personales, el ciclismo, en su día cuando hizo triatlón, es una persona muy competitiva, muy exigente. Me quedo con todo lo positivo que pude sacar de esa etapa. No me hubiera gustado terminar como se terminó, pero bueno, yo creo que fue una etapa más en mi vida, la experiencia agradecido, y él tiene su vida, está en un club top. Empieza ahora también un reto de intentar ganar por primera vez la Champions con el Paris Saint-Germain, que ya tiene experiencia con el Barça. Y bueno, si lo consigue, bueno, espero que lo consiga un equipo español, pero si no un equipo español, pues que lo consigue a él y ya está. Javi, Gracia también fue en el Wackpot, fuiste segundo de él. Es muy diferente la Premier de la vida. Sí, son diferentes, sobre todo a la hora de controlar los partidos. Yo creo que se ve con Guardiola, Guardiola que es experto en controlar el partido, digamos, cuando en sus clubes, y en el City incluso le ha costado en muchas ocasiones. De hecho, él ha ido modificando su modelo de juego por esa competición. Primero, la atmósfera del día a día es diferente, la presión sobre el jugador, sobre los técnicos. Yo, por ejemplo, en el Wackpot, no sé, y estábamos peleando por el descenso. En ningún momento sientes la presión y de medios de comunicación y de aficionados. Cuando van al estadio lo que hacen es apoyar y si ese día no tienes un mal partido, se van y no hay más. Te apoyan siempre fuera también, porque es otra cosa que sí deberíamos de aprender de la Premier. Ellos tienen establecidos unos paquetes especiales para los equipos visitantes, con lo cual, juegues donde juegues, siempre tienes una parte de tu afición allí. Bueno, de hecho, Sanchi pudo comprobar en in situ un partido del Arsenal con el Watford allí en el Emirates. Pero sobre todo eso, lo que más destaco es el ambiente de fútbol que hay y el ritmo de partidos. Es difícil de controlar ese día, por ejemplo, el Arsenal, que a priori era muy superior a nosotros, al Watford. Nos ganó al final, porque nosotros fallamos un penalti, pero el partido estuvo vivo casi todo en todo momento, a pesar de la superioridad que había por parte de ellos. Pero esa experiencia sí la vas acumulando tú. Sí. Indudablemente te está sirviendo y te servirá porque todavía eres joven para el tema de entrenador, digamos, ¿no? ¿Qué consejos le darías precisamente a los entrenadores? Porque sabes que ahora está la escuela de los niños, niños y niñas, ¿no? Desde hoy eso ha sido un boom, y afortunadamente, porque muchos de ellos, al estar metidos en el deporte, no están en otras cosas. Pero ¿qué consejos le darías tú a esos entrenadores que también se quieren muchos, que son Messi o que son, en sus casos, un guardiol? Ahí me tengo que morder un poco la lengua, porque si digo lo que pienso, me paso. Pero yo he sido profesor de la escuela de entrenadores y tenía muchas peleas con ellos. Es decir, yo veo, y de hecho, o conozco padres, yo tengo una hija que no la da por el fútbol, pero sí, bueno, tengo dos sobrinos, tengo muchos amigos que tienen hijos en el fútbol, y a veces te encuentran barbaridades de esos entrenadores, como tú dices, sueñan que son Klopp, o que son Guardiola, o Luis Enrique, o Mourinho, o el que sea. El niño tiene que disfrutar. El niño ya empezará a competir cuando tenga 15, 16 años hasta entonces. El niño tiene que disfrutar. Creo que no tenemos, que no enconsertar, perdón, enconsertarlo tanto en las posiciones, que haya más talento, que disfruten en esas edades, evidentemente, con algunas nociones a nivel táctico, pero que el niño vaya, disfrute, se muestre como tal, se desarrolle, que todos jueguen. Sí, eso también, hemos cambiado la forma. Es decir, es difícil encontrar el punto intermedio, porque en nuestra generación, el que jugaba al fútbol, jugaba por lo menos a nivel competitivo, a nivel federado, jugaba porque tenía cierto nivel. No todos los equipos tenían 15 equipos. Ahora la cosa ha cambiado, claro. Entonces, el otro día un partido que terminó 41 a 1 en Asturias y se ha hecho demasiado viral ese resultado. Claro, pues en qué momento tú, a lo mejor, el problema no es porque los niños que tienen mucho nivel, que en ese momento, supongo el que ganó por 41, que hacen los frenas, los quitas, pones a 3, quizás el problema es que hay niños que los meten en el deporte, sobre todo los padres, quieren que su hijo sea Messi, que su hijo sea el que sea, y no dan nivel. Al menos al niño lo que le gusta es la música, o le gusta el dibujo, o le gusta el vamington, pero lo meten en... Y si coincide un equipo que hay 12 que no les gusta el fútbol, bueno, al final el chiquillo lo que está es pasándolo mal. Exacto. también la idea es que disfruten y sobre todo eso, que los clubes, los muriños, empiecen a partir de los 18 años y que mientras sean formadores, no entrenadores. Y en eso, como tú bien dices, hay parte de culpa, mucha parte de culpa en los dirigentes de los clubes, porque... Y en los... Y en los padres. Y en los padres. Bueno, los padres quizás sean también... Un eslabón muy importante. Porque todo, todo para ellos son los mejores y no, no. Una cosa es la competición, como tú bien dices, y otra cosa es la escuela, y además el nombre lo dice. Está para enseñar, está para que aprendan, pero algunos padres y madres... Sí, sí, cuando hablo, padres y madres, vamos a hablar. Aunque tú no existes en Madrid, Jesús, de rebote, eso fue de rebote. Sí, yo nací en Madrid con mis padres. De hecho, mis padres son de Cádiz. Lo que pasa es que mi padre estaba trabajando en Madrid y cuando mi madre tenía que dar luz, no se quiso volver a Cádiz y quedarse allí con mi padre. Bueno, yo nací en Madrid en el 73, como os he dicho, en octubre del 73 y en... Creo que era en febrero del 75, por ahí, estaba en Cádiz. estuve un año y como en el acento, no se me ha quedado de Madrid seguro. Comenzaste a jugar en los beijamines del grupo de empresas casa. Sí. Antes de ingresar en el 85 en la cantera del Cádiz, ¿no? En la categoría albín. Sí. Al final, bueno, se jugaba a fútbol sala en el grupo empresa casa, lo que se jugaba era a fútbol sala y desde ahí, en función de lo que hicieras, pues ya te captaban o no. En ese momento fue Manolo Ross, un técnico mítico en la cantera de Cádiz, el que me captó, empecé a jugar en los albines del Cádiz. Yo estuve toda la... Bueno, con alguna que otra cesión al de Porto Romero, yo fui de los jugadores que entraba y salía, sobre todo porque a nivel físico yo tardé en desarrollarme, que es una de las cosas que también tienen que tener cuidado los entrenadores, que muchas veces en estas edades hay mucha disparidad, sobre todo por el desarrollo físico. Hay chavales que se desarrollan muy pronto. Yo me acuerdo de compañeros míos que en algún momento fueron mucho más altos que yo y ahora les saco yo una cuarta, pero claro, en ese momento el físico influye mucho entonces hay que tener un poco también de proyección con esos jugadores. Estuve, yo digo, hasta el Cádiz B, debuté con el primer equipo pero solo en partidos amistosos y a partir de ahí hice mi carrera por la tercera división. Estuviste de jugador en el Ciclano también. Muy bueno recuerdo. Yo creo que sí, que todos los chicaneros que seguíamos entonces a ese chicanero jugando el fútbol de su casa teníamos muy, muy buenos recuerdos porque es verdad que fue un equipo que entonces no es que se pusiera de moda sino que había muy buenos jugadores sobre todo arropado por los nacidos en Cádiz y... Había una mezcla pero es verdad que disfrutábamos del equipo en tercera división que, bueno, es algo más que hemos podido llegar a ocupar alguna liguilla de ascenso en una vez pero no hemos quedado ahí. El Cádiz B, la Copa del Rey te vimos este año en Chiclana junto con Sanchi aprovechaste de ver el cedito que tenía y eso así que ha sido histórico para el Chiclana que por primera vez con un equipo y además de renombre un equipo de renombre pues bueno parece la única salvedad es que a partir de entonces el Chiclana me parece que no ha ganado ningún partido o sea no perdió no solamente la vida que nos salvó prácticamente la temporada a nivel económico claro pero efectivamente son son rachas que se cogen desafortunadamente esperemos entre bueno el Cádiz está en esa tesitura esperamos que cambie pronto sé que ahora mismo ha cambiado de entrenador pues yo digo suelo seguir a la mayoría de los equipos en los que he estado pero al Chiclana le tengo especial cariño sobre todo porque yo he veraneado en Chiclana en casa de bueno en el chalet de mis tíos ahora tengo casa propia en Chiclana también en la que no estoy tanto como me gustaría porque las obligaciones familiares no me lo permiten pero yo creo que acabaré el día que me jubile acabaré viniendome a Villa Chiclana con lo cual le tengo un especial cariño y además sigo eso sigo al Chiclana esperemos que ahora con el cambio de entrenador termine la racha y si no lo sigue tienes amigos como por ejemplo Sanchi que estuvo a Guerrilla también contigo en el eso es incluso algún jugador todavía aunque hace tiempo ya que he entrado por aquí pero tengo por ejemplo a Juanito Argudo tengo jugadores que han sido jugadores míos que están ahora mismo en el Chiclana Chiclana que estamos como yo digo ahí ahora tengo que cambiar de entrenador también pero bueno Jesús fuiste analista para el Eibar y el Barcelona ojeador analista es que fueron cosas diferentes entre comillas ojeador fui las dos cosas para ambos clubes ojeador yo lo derivo más a la hora de eso de buscar futbolistas para el Secretario Técnica y demás en el caso del Eibar estuve directamente para el primer equipo y en el caso del Barcelona más para del Barcelona de hacia abajo buscando chavales vamos de eso del filial hacia abajo por aquí por Andalucía pero también fui analista es decir también estuve buscando haciendo los análisis de los rivales y demás mira una cosa que cuando me ha dicho antes lo de un consejo para los entrenadores el que quiera ser entrenador yo creo que siempre en algún momento de su carrera deportiva hacer de analista le viene bien sí porque al final cuando estás con tu equipo ves tu equipo poco más cuando te metes como analista profundiza mucho más en el juego eres capaz de analizar mucho más modelos de juego sistemas diferentes variantes que utilizan unos entrenadores otros no sé eres capaz de absorber mayor cantidad de información que cuando estás en el día a día con tu equipo que no te da tiempo a mucho más estás sin la presión de tu equipo como tú dices cuando tienes el equipo estás así tú de tu equipo apenas de esta manera la obietud de otras formas exacto tu currículum extenso te lleva a ser segundo entrenador de la selección de fútbol de España formando parte del cuerpo técnico con Luis Enrique otro del fútbol tu relación con Luis Enrique bien sí sí yo te digo lo que te he dicho antes estuvimos primero fueron fue un año en el Barça B fueron tres en el Barça y cuatro en la selección más la parte esa que no pudo estar por circuitos personales pero bien yo te digo hasta hasta el momento de la separación una persona yo te digo exigente pero una persona cercana en el día a día es bromista y sobre todo eso le saqué mucho partido sobre todo la manera de gestionar que tiene por ejemplo el tema de estuario a conceptos tácticos que también evidentemente me quedé con cosas yo digo que al final yo creo que el Jesús Casa actual no tiene nada que ver con el Jesús Casa que empezó en 2003 porque eso todas esas experiencias y todas esas personas que van pasando por tu vida te van aportando cosas evidentemente Luis Enrique como profesional que es me aportó muchísimo en noviembre del 22 firmas como entrenador de la selección de Irak de ti se destaca como como el entrenador de esta vez porque irse también a un país no muy no conocido sí pero sí con fama de conflictos bélicos y demás le devuelves tú no le devuelves tú le das ilusión a a ese país a a esa selección a esos jugadores cambia prácticamente todo ¿no? sí la verdad que me siento un afortunado en este caso la verdad que desde que hemos llegado todo lo que hemos recibido ha sido hospitalidad ha sido alegría y le hemos podido devolver dentro de nuestras posibilidades a través del fútbol esa ilusión por ser conocido otra vez no solo por temas bélicos sino por en este caso por temas deportivos de hecho a pesar de la eliminación de la Copa de Asia siempre recalcaban que es increíble porque allí son muy o blanco o negro que a pesar de haber caído eliminado el apoyo que contamos como por parte del público de la federación del país el mismo presidente del gobierno nos invitó antes de volver para España hemos conseguido como tú dices ilusionar a un país queda mucho por delante el sueño de ello es llegar al mundial de 2026 pero bueno queda mucho esperemos que podamos ya hicimos felices con el campeonato de la Copa del Golfo pero ojalá seamos capaces de llevarlo al mundial te convierte en un hombre en un héroe casi nacional en mi edad porque es como tú decías nunca había sonado ese país futbolísticamente hablando y la verdad es que contigo fueron más bien que lo ha reflejado y bueno es para respetar y por supuesto para estar orgulloso de que ese país te ven y te miran con ojos muy diferente al final son muy futboleros a ellos les encanta el fútbol siguen mucho el fútbol claro y el hecho de haber podido conseguir la Copa del Golfo o el papel que hemos hecho en la Copa de Asia algún que otro amistoso que hemos jugado a pesar de perder contra Rusia contra Colombia o Corea son selecciones muy potentes pero hemos dado la cara y hemos estado cerca incluso sobre todo frente a Colombia y frente a Corea del Sur perdón hemos estado a punto incluso de conseguir algún resultado positivo eso la gente lo valora si es cierto tiene el debe de cuando vas por la calle es difícil moverte con naturalidad por allí o ir a un centro comercial pero bueno no me quejo por el señal de que las cosas van bien Jesús quizás es más fácil clasificarse para el Mundial que ganar la Copa de Asia sí porque la Copa de Asia solo la gana uno y para el Mundial van ocho entonces evidentemente no es fácil ninguna de las dos cosas es fácil pero si te pones a mirar una a otra claro entre una y ocho plazas pues evidentemente parece que el otro es un interior punto casi de ganar sí bueno por lo menos de estar más cerca de conseguir de llegar a la final pero ya te digo ahora hay que mirar hacia delante ya hacia detrás ya miro yo demasiado para pensar ¿cómo es vivir en un país tan diferente socialmente? pues te adapta al final yo tenía ahora lo he quitado yo tenía una frase en el estado de WhatsApp que era o te aclimatas o te aclimueres pues lo mismo entonces te tienes que aclimatar en cada momento a la situación a sus costumbres al día a día ellos son parecidos a nosotros sobre todo a los andaluces son muy abiertos son muy espontáneos te invitan aquí igual te invitan a comer en casa a la primera de cambio la idea nuestra bueno con su teniendo respeto por ciertas costumbres igual que cuando las que tenemos nosotros aquí para una vida fácil de llevar un poco monótona sobre todo en el caso nuestro pues te levantas vas al centro comercial donde está el gimnasio haces un poco de deporte te pones a trabajar por la tarde ya te vas a ver a algún partido como estás lejos de la familia tampoco puedes hacer muchas más actividades con ellos pero bueno digo que es sencillo dentro de lo que cabe al menos la selección une a todos que es lo que te decía sí durante nosotros nos contaba la anécdota de la frontera entre el Kurdistán e Irak a pesar de que el Kurdistán pertenece a Irak hay un destacamento de soldados kurdos y un destacamento de soldados iraquíes que bueno quienes mantienen su diferencia o su distancia digamos y dicen que el día de la Copa del Golfo fueron famosas las imágenes de abrazándose los soldados de ambos lados de la frontera con lo cual bueno si el fútbol sirve para unir bienvenido sea y además el presidente de la federación quería un español a todas las costas lo tenía claro ya te digo que ellos siguen muchísimo la liga española yo creo que la mayoría de los iraquíes son antes del Madrid o del Barça que de los equipos de allí de Irak y con lo cual el fútbol español ha ayudado mucho el tema desde que el ciclo ganador de la selección española de 2008 2010 2012 eso al final la selección al fútbol español lo puso en primera plana en el mundo más el Real Madrid y el Barça ganando Champions también una tras otra que prácticamente de igual del 2008 al 2020 y tanto entre uno y otro se han repartido no sé cuántas Champions al final hace que el fútbol español esté muy valorado fuera y sin embargo el país sí que agradece con y a Jesús en el caso concreto de seleccionador que ese triunfo de la Copa del 2 ha servido para unir que ha servido para decir aquí estamos nosotros también sí yo creo que eso incluso el otro día cuando el tema de la rueda de prensa un poco claro cuando yo lo que salgo a relucir es que así no se da la imagen de un país como Irak yo creo que igual hizo que todo el país se uniera en torno a la figura mía por eso al final como país tienes tu orgullo podrás tener más o menos diferencia igual que la tenemos en España con las comunidades o lo que sea pero tiene que prevalecer el sentido de unión y de pertenencia a un país y yo creo que eso lo estamos ellos evidentemente con sus políticas también pero creo que el fútbol ha sido determinante por lo menos para durante un tiempo que todo el mundo en el momento de jugar la selección de Irak nadie piensa de quién es son todos de la selección y se olvidan las diferencias y que allí esté un español un gaditano suena un poco raro pero sí allí estamos Jesús nos queda poco pero a mí me gustaría saber porque estás ahora en el día a día en Irak la cultura la religión las comidas igual yo me adapté la religión es algo bueno excepto la época del ramadán que por ejemplo es más difícil de encontrar actividad en la calle durante ciertas horas del día hay actividad pero muchos restaurantes permanecen cerrados o demás más allá la convivencia es completamente normal de hecho en Irak es de los países que todavía incluso hay también iglesias católicas dentro de Bagdad o en otras ciudades tienen creo que un 5% de la región católica está en Irak el resto es musulmana conviven ambas sin problema no hemos tenido nunca ningún problema y en cuanto a las comidas al final no son muy diferentes de las nuestras evidentemente bueno con sus limitaciones por tema religioso allí lo más famoso que hay es el masguf que es un pescado que se pesca entre la confluencia del tigre y el eufrate que se hace a la brasa es un pescado grande rollo robalo o algo incluso más más rodaba yo quizás porque lo ponen así y lo primero que te cuando te invitan a como una casa te van a dar amajuf y si no el cordero el cordero en cualquiera de las variantes el dolma también una especie de pimiento relleno que tienen ellos que está muy bien me digo hay una comida a mí yo tampoco yo no soy de mal comer y no excepto el picante que alguna vez me he encontrado por lo demás me adapta a todo Jesús pues te agradecemos enormemente el que haya hecho este esfuerzo y además hoy también que ha tenido otros problemitas que afortunadamente de momento están bien pero que ha de estar con nosotros y a nuestro amigo Sanchi que nos ha servido de intermediario y desearte bueno pues que el comienzo que ahora va a ser como tú dices dentro de tres o cuatro días ¿no? sí en marzo en marzo sigue la fase la fase y bueno que de otro pelotazo como decimos por estos lares y que tú sigas siendo como eres una persona extraordinaria un pedazo de entrenador antes de jugador y que que te acompañe no solamente la suerte sino que te acompañe las y va a tragar las redundancias las compañías que tú vas a tener allí y que siempre habrá alguien que que esté anunciando que sube de los que te lo merece y ojalá que consiga todo lo que tú tienes en esa cabeza muchas gracias un placer encantado de haber colaborado contigo por lo que te he dicho por los grandes recuerdos que tengo de Chiclana de Chiclana del club de fútbol y de ti en particular y bueno esperemos que cuando vuelva el Chiclana también haya empezado a ganar partidos y esté más arriba nada muchísimas gracias y bendiciones como decimos por aquí muchas gracias y a todos ustedes pues decirles que la próxima semana tendremos como es natural un nuevo invitado o invitada para seguir contándoles cosas que a usted y a nosotros nos interesan y 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 Gracias.